saludos visitantes de chaleweb.com en esta ocasión es un día miércoles 16 de septiembre del año 2020 son las 2 de la mañana con 56 minutos en una mañana en la ciudad de tijuana baja california méxico para las personas que no sepan bueno hace unos momentos yo estuve yo estuve aquí y en la cocina hice un pozole bueno ya no sé ni dónde estoy ni qué pasó el punto es que estoy en un directo en vivo a todo color en youtube y en facebook live es la segunda parte estamos comenzando la segunda parte porque se cortó si es un directo en facebook simplemente te permite cuatro horas así con mis dedos mágicos cuatro horas cuatro horas cuatro horas si se termina es que volví a hacer una segunda parte parece que es para el show de chaleweb pero ahora está mejorado con imagen alta definición en la cajetilla de comentarios en la cajetilla de comentarios por la ventana dice mira nada más que cosas bueno un saludo un beso a todos por venir por estar aquí por participar no 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 para 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 por cierto facebook me encuentran me encuentran como el show de chaleweb este está abierto por si quieren participar y salen todas las cosas ahí está ahí continúa mi ¿qué se llama? mi pozole ya se me frió se me frió mi pozole estamos estamos celebrando las fiestas ya di ya di el grito vengo de dar el grito yo lo di hace rato unas horas atrás dije viva México viva México viva México viva México y ya pues y el grito ustedes como dieron el grito participen como el chat estamos aquí bueno estamos si Marta también anda ahí ya se comió su pozole ya se le gustó yo pues si tengo hambre pero está echando unos tequilas para el desempanse pero está como muy corriente es de campo azul dice que es una compañía ya no sé qué es ¿cómo que es esta? productos finos de agave productos finos de agave bueno eso es una buena es una fina imitación huechicoleada es una fina imitación huechicoleada que chupasón se ve más clarito se ve más claro así yo quería y si así como está aquí ingeniero usted es genial no trae aquí un hay que andarle picando que querido a México sí señor no pues ahí está ahí va saliendo ya genial magistral excelente sorprendente impecable awesome flawless good nice estoy hablando no 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 hablen porque luego se gastan se gastan los poderes no podemos usar nuestros poderes políglotas así porque hay que usarlos solamente cuando se requiere cuando sea necesario o cuando se usan con fines didácticos sí porque luego aquí ya salgo no amigo manchada ya está mi pozole ahorita le voy a echar un chile y por ejemplo Sandra que luego viene y me ve que es un chile en mi país le digo picante ají el ají igual los españoles las guindillas que los gringatos les voy a decir que el pepe y hay que aprender a hacer todo y todos los saludos y todas esas cosas aquí echarle ganas como hechada aquí echarle ganitas arregatando anda uno en el refuego y no se quedarse ahí dice quien no hay quien ah a ver en el japonés no leí no canse leí no leí que decía que una inundación o no sé qué pero esa es esa manera japonés o no 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 saluta vamos a echarle ganas a los idiomas aunque hay unas madres que ya te las meten en el cerebro te las clavan aquí te meten un chile unos cables acá una máquina un robot te hace la operación ya con eso veas tú nomás compensar manejas máquinas y superas poderes ya y te implantan poderes tienes el poder de manipular robox el perro que estás aquí amigo salute un caballote es un caballo es un perro un caballo es un pony es un perro saluta viva México cabros afuera está bien grande se los mostré pero afuera 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 ya luego voy a ir a hacer un directo mañana con ustedes una cruda ahí me voy a acostar a una silla ahí lo voy a soltar y me voy a quitar los zapatos y los calcetines y lo voy a estar para que me huelen las patas y yo para que me las estén mamiendo para que me lavan las patas y para que me estén ahí porque eso les encanta y yo me voy a acostar haciendo así el crudote es que el 15 de septiembre el grito estuvo muy intenso ¿qué pasó? me quedó sobre el cuerpo ahorita voy ahorita voy recuérdame al ratito si me olvidé porque soy muy olvidadizo nada más un dispositivo puede ir ¿y qué estoy haciendo? ¿qué es esto? le voy a ver ahí ahí subla pues bueno voy a traer la primicia ya estoy yo lo transmití una vez pero no quedó bien ahorita yo voy a llevarme todo el dispositivo para ir y luego traigo lámpara y batería full hasta con luz voy a ir arrumbrando voy a traer la basura como hinchada que bueno saluta y han perdido eso que pasó eso fue una mosca pasó una mosca aquí que asco ay que gusto saluta aunque no sabe mira mi 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 Pero caliente Ya lo tapé Ya no hay una mosca Que ahora no se va a hablar de que es una mosca Físico-constructivista Si existe la La omega atómica Saluda Ahorita vamos a ir a tirar la basura Y agarra más cariño Con la hinchada del Facebook Live No, es que miren Les voy a decir algo Les voy a comentar algo Cuando eres una persona que subes videos Pues son videos feridos Un video puede ser cualquier cosa que subas Pero cuando Tú haces directos Cuando no hay edición Cuando te sale un pedo Un hipo o algo No hay edición Estás en vivo Estás en vivo Estás en vivo Estás solamente una cámara Y ya luego Pero entonces Cuando estaba Para ir luego Entonces Pero entonces Saluda Ya voy, ya voy. ¿Me acompañas, Marta? Mira, tengo, mira, ven. ¿Ven? Te voy a dedicar para meterle en contexto. Mira, mira, como quieras. Mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira esta. Estamos en Facebook Live, pero bueno, la pachorra aquí ya se lo quité. Mira cómo se ve. Se ve como siempre, como este. Luego, a darle apigua aquí. Este, ¿cómo se llama? Ya se ve iluminado. ¿Ya lo estaría hizo? como si como si estuviera aquí en cuáles visitas no es el nuevo estero del logotipo la bonita magica el logotipo y caritas y la chingada para rotar frente y atrás esto es para flash pero mira aquí si ves que está aquí voy a rotar para acá y aprendí la lámpara hermano se explico el flash está activado según de frente que aquí lo tiene y si lo pasas para enfrente pasa una cámara pero como que le mete eso no sé algo así se ve si no se echara más luz y está normal entonces te digo ahorita tú puedes decir me escuchas con la cámara de enfrente me echas el flash y yo voy a ir a ir a la basura no si ahorita voy a ir a tirar la basura estoy en facebook live vamos para allá no sé si se va a ir a la basura no sé si se va a soñar porque me dejó un carro ya voy ya voy tengo hecha una orignadilla una orignadilla se va a ver el salario más no sé si se va a ir a la basura no sé si se va a ir a la basura no sé si el resto no sé si va a la basura no se va a ir a la basura no se va a ir a la basura no Gracias. 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 No hay que agarrar, ahí está, y me eches la luz, en la cabeza, no está bien. ¿Son tres? Sí. ¿Y no tienes un traje de una bolsita? Están limpias las bolsas. Le llevo esta sinlutina. ¿Verdad? Y le buscan, no se hace la cosa. ¿Os se ve? ¿O sí se ve? Sí. ¿Vale? 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 ¿Vale o no sale? ¿Vale? ¿Vale? Veale... ah y y y y pero y y y y ya no va a estar ahí ahora voy a ir al día también ya vamos a poner para restar el lugar si este aire piñeca huele a pura calabaza huele a como a drenaje a humedad como a pantano huele es que estoy sintiendo un olor muy parecido al pantano no 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 Gracias. 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 2 si quieren seguir el show y van a haber imágenes exclusivas que solamente en el show y el show y el web la petición Fíjate que ahí en el Sam's también vi que había camarones, Marca. Sí. Mira, están dando como 200 al kilo. Estuve tentada a comprar unos, pero dije no, pero ya me voy a informar. No voy a hacer que yo la pegue. ¿Eh? Pues para ver si son de mal o son de granza o qué. Hay que abrirme. Pero es la de la bolsa, yo creo que fue yo que estoy todo por favor. No se me habrá de grabar un suelo. A lo mejor. Pues no, porque era eso, lo haría bien con la ricabrina, ¿verdad que sí? Sí. Sí, pero es un pelo y por eso no está vestoso. Porque eso es lo que huele, no orines de humano. Pero orines como de gato y de perro. Animal, todos. Yo me llamo de la ver las manos. Ay, como que caliente. Yo así chupando, pichitita no me gusta. No, pero dicen pues que se añade. Ay, Jalisco. Mmm. Mirá, me va a hacer hambre. No tragos ya comía. Pozole. Pozole mío. Pozole son. Prendeme la luz de sota porque quiero ver como se... ahí esta Claro que si Pozole Pozole mio Tengo un chido, déjame ya Te voy a comer hace mal, te voy a echar otro trago Pozole 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 mio Pozole 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 en cuenta qué pasó la vida es de lejos acuérdate que mañana ya si ya sé me voy a dormir y ahorita el calor está afuera o por qué me lo dices o qué ya llenas si tengo en cuenta de eso ya están llenando las cosas ya están llenas o a ver no están llenas no están llenas acá afuera yo la llené ya hoy hoy anda ahí por ahí la policía eso es así como así como anda anda sobre los güeyes que andan en el cerro pero no Marta es cierto hay personas que el día del grito van y se suben al cerro entonces yo qué ya me voy no sé vamos a seguir aquí es que no tengo suerte algo no solo no solo no aliento algo no solo no aliento pero si hambriento este perro escucha nada más una olla y ya mira la radio quiere comer o qué ¿ya le ha dado por qué? sí pero pues ya ves que es como no solo Y ya está. 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 en la siguiente aventura bye brusco